En el pasado se logró que los porcentajes de profesores con maestría, con posgrado, el porcentaje de profesores con perfil PROMED estuvieran más altos dentro de las universidades públicas estatales. Y este año, afortunadamente, por la labor de los docentes, se tuvo un pequeño incremento. ¿Usted que la universidad retoma un camino rumbo hacia las actividades sustantivas de la vida institucional? ¿Eso significa que hay un replanteamiento también de principios como la misión, la visión de la universidad, entonces? Precisamente debido a que el mundo cambia y muy rápido, estamos actualmente en un proceso en el cual toda la comunidad universitaria está participando en la revisión de la visión y misión institucionales. Este ejercicio nos va a permitir, posteriormente, que toda la comunidad participe para un programa de desarrollo a largo plazo. Y para esto, pues definitivamente vamos a utilizar la información y los trabajos que la comunidad ha hecho en el pasado. ¿Confiaría usted que ese redirigir el rumbo podría trascender para varios lustros, incluso décadas, que no vinieran a administraciones posteriores que también tienen golpes de tiempo? Precisamente tratamos de que la visión y misión sea acordada por la comunidad universitaria. También tratamos de que el plan de desarrollo sea adoptado por la comunidad. Y si la comunidad lo adapta, va a ser más difícil que se dé un cambio muy brusco. Definitivamente en el futuro van a seguir realizando los cambios, porque la sociedad va evolucionando. Pero consideramos que con la participación de la comunidad, los cambios van a ser menores. En términos presupuestales, estamos buscando el apoyo de los diputados para que el presupuesto que se destina a Litson se etiquete. Y también en el futuro necesitamos de que el subsidio por estudiante al menos se iguale con el subsidio promedio que reciben las universidades públicas estatales. Como un dato, les menciono que en promedio las universidades públicas estatales reciben alrededor de 46 mil pesos por estudiante en el instituto. Estamos recibiendo de subsidio federal y estatal aproximadamente 26 mil pesos por estudiante. Imagínense ese incremento, la repercusión que tendría en la infraestructura de la institución. Claro que para esto necesitamos el apoyo, no solamente de la comunidad, necesitamos también el apoyo de todos los diputados locales y federales y necesitamos el apoyo del gobierno del estado para estos trámites. ¿Cómo van esas gestiones? Estamos iniciándolas. Consideramos que debido a que tanto los gobiernos federales como estatales están, al menos en el discurso, privilegiando a la educación, consideramos que es bastante viable lograr esos apoyos. Recuerden, ¿verdad?, que hay un compromiso del gobierno federal de incrementar el presupuesto a la investigación. La investigación actualmente es de 0.4% del PIB y se mencionó como compromiso el subir cada año del sexenio un décimo de punto porcentual para que al final de este sexenio que inicia se destine a la investigación el 1% del PIB. Esto, si se cumple, va a ser de mucho beneficio para todos los investigadores y para el país.